Osvaldo Santana recibió el Premio Nacional de Periodismo, que reconoce su trayectoria de más de 45 años en los medios de comunicación y por ser un abanderado de los procesos democráticos. Este Premio Nacional a la Excelencia en el Periodismo es una forma de motivar a las actuales y futuras generaciones, no solo en el campo de la comunicación, sino en todo quehacer profesional, a dedicar sus mayores esfuerzos para desarrollar una práctica ética y de excelencia en su trayectoria. Durante su discurso de agradecimiento, Santana defendió la importancia de que se respete la libertad de expresión y calificó de inútil el delito penal que tiene la palabra. Según la ley 6132, razón por la que solicitó su modificación. Y no deberían existir medios que se constituyan de mecanismos de presión que tiendan a limitarlas. Los dominicanos darían un paso hacia adelante si introducimos reformas a la ley 6132 sobre la libertad de expresión y dilución del pensamiento y actúdico penal educar. Nueva pieza de presión, para eliminar la presión, para eliminar la presión por los delitos de palabra, toda vez que su vigencia constituya una amenaza a la libertad de expresión. Insistió en que la libertad de expresión es un requisito indispensable para la garantía de la democracia. Señor presidente, espero que usted pase a la historia por un motivo tan especial. Le solicito muy respetuosamente que se anime a presentar ante las cámaras legislativas un proyecto de ley dirigido a derogar al régimen de presión por delitos de prensa, contenido en el Código Penal y en la ley 6132 de expresión y dilución del pensamiento. El galardón a la excelencia periodística es coordinado por el Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas. Al acto realizado en el Palacio Nacional asistieron la vicepresidenta Margarita Sedeño de Fernández, el ministro de Cultura Pedro Verguez, Adriano de la Cruz, presidente del CDP y otros funcionarios, periodistas e invitados especiales. Crisa Leidy Madé, 1 más 1.